El código, un bono de fin de año para los empleados municipales y uno también para los trabajadores de plus. Hay una versión que dice que Winkul también va a tener un bono para los empleados municipales de fin de año. Sí, está cerrado por los mismos importes, mismos valores. 15.000 pesos para los empleados municipales y 8 para los de decreto sería. Y se va a pagar la ayuda como se venía pagando, como corresponde, por acción social. No existen estos bonos navideños que se hacían estos famosos listados. Porque el trabajo que viene desarrollando la acción social es muy bueno, que debo mencionarlo. Entonces, muchas veces existían estos oportunismos para hacer estos famosos listados. Y no sabíamos si realmente era beneficioso o no para la familia. Nosotros siempre hablamos de familia. Obviamente que siempre hay jóvenes con carga de familia y eso. Y tratamos de llegar de la mejor manera, ¿no? A todos lados. Muchas veces no se puede o no podemos. Pero siempre uno pone lo mejor de sí como para que esto termine bien el año. Y siempre menciono, ¿no? No podemos solucionar en un mes lo que no trabajamos en 11 meses. Entonces, es importante empezar desde enero en adelante para ya brindar una mínima alternativa a la familia y a un problema que tienen, ¿no? Como en todos. Y es importante que lo podamos desarrollar en el año, no en un mes. En un mes es imposible desarrollar un problema cuando muchas veces es histórico dentro de la familia. Esto se pagaría el viernes, ¿no? Sí, ya se está pagando monotributista de servicio de obra y ahora se va a pagar lo que es aguinaldo, bono y bono. Bien, esto es el viernes. Este viernes 16 o 17. Bien, bien. Gracias.